¡Vamos! 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 El verde Jesús Martínez Yepes fue asesinado con arma blanca por ladrones que le robaron un celular en el balneario Hurtado de Valledupar. La víctima se encontraba en el lugar en compañía de otras personas cuando fueron abordadas por dos sujetos que los intimidaron con cuchillo para atracarlos. Al parecer, Elber Martínez se opuso al hurto y recibió una apuñalada en el toraz. Luego fue trasladado hasta la clínica Erasmo donde finalmente falleció. Los presuntos responsables del homicidio y hurto fueron aprendidos por la policía. Los presuntos detenidos los muertos de une luna en mi casa de una violencia. Los presuntos han dejado su familia, el ruido de la Iglesia de Santari. Los muertos de un homicidio y hurto han retirado su vida. Los muertos de un homicidio y hurto han terminado su vida. Los muertos de un micípio y hurto han retirado su vida, el reloj y hurto han atrac Яd. Paladivino